Música 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 Kulintzin me acaba de decir algo que me dio mucho, mucho miedo véanlo, ¿qué me dijiste? Música No, ven Me dijo algo de que iba a venir Kiko Cabezazo Y un cabezazo, no sé, ya me dio miedo Música Hey, un día más en la mansión del Team Leyenda Aquí estamos, qué bonito Ya quedan pocos días Y ya los extraño, todavía estoy con ellos Fede, te voy a extrañar mucho ¿Cuándo va a ser la próxima reunión del Team Leyenda? Ok Pensé que era foto Ni modo Oigan, me voy a meter a bañar Pero escuchen, ayer Me bañé con agua caliente y no se podía poner fría Y ahorita está fría Y no se puede poner caliente No hay puntos medios aquí Música 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 Pero esperemos que regrese pronto Porque ya era la hora de cenar Y si no, no voy a ver que como Música Música Se fue la luz en la mansión del Team Leyenda Y se ve un poco tétrico O sea, sinceramente se ve de miedo Porque es como una hacienda Y... ¿Qué les iba a decir? Bueno, se presta para contar historias de terror Música 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 Squad, se fue la luz en la mansión del Team Leyenda No se si es obra de alguien O si de verdad se fue la luz Pero... Pues bueno, estoy aquí a Juan Nunca Mastro Esperando a que me piquen todos los moscos Música Música Sí, mira, soy el Antrax de antes Algo estaba en mi cama Música 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 Crack, se fue la luz aquí en la mansión Y todos están con flash Y pues me ha tocado otra más que nadar ¿Por qué? Pues no hay internet A la bella A la bella ¿En serio, güey? ¿Te grabó? Sí, 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 no, no, el de la garita Sí, pero va a cerrar ¿Qué güey? ¿Qué cuarto estaba perdido en la esquina, no? ¿El Alex? Estaba perdido, güey Caminamos y se apaga y no me creen, güey Pero subimos, ¿qué habla? La puerta estaba cerrada, güey La abrimos y estaban, no quedan ni niña ¿Qué es el flanco? ¿El flanco está abajo, güey? No, ¿no está abajo? ¿Tú no vas a dormir ahí, eh? Amigos, vine al cajero Pero miren qué pasó Voy a mostrarles Como el vi a traer mi calzado, mis chanclas Jera, que me trajo el papá de los niños Me prestó sus tenis Pero me quedan chicos Entonces me los puse como chanclas Te los devuelvo Gracias, Fede Qué bizarro ¿Eres yankee? Una foto, una foto contigo, por favor ¿Eres yankee? No, eres yankee Yankee, una foto, por favor, güey Vi que muchos de Argentina Se impresionaron hoy Por la historia que subí Escuchando a Damas Gratis Pero creo que hay algo Que ustedes no saben Es que yo me crié con la cumbia Escuché cumbia desde los 10 Hasta los 22 años Yo la cumbia del corazón, pa' ¡Gracias! 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 Para los que no conocen esas canciones Son canciones icónicas de Argentina Y también de Uruguay Son argentinas Pero también se escuchan mucho en Uruguay Pero solamente la gente de México No tienen ni fucking idea de esas canciones O la gente de Colombia El video de mañana voy a publicarlo En modo estreno Porque es un video icónico Que creo que ustedes No están listos para verlo Les juro que van a Van a volverse locos Amigos Ya está el nuevo video En modo estreno En el canal Si quieren vayan a verlo Se lo dejo en la próxima historia De todas formas Pero Está loco Hola chicos Hola Buenos días Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están? Se asustaron Era yo Amigos Ha llegado por fin El poderoso Alex O no de la Fatima por favor Ha llegado el poderoso Alex Después de tanto espera Llegaste crack Dice David Eddy Crack Se acabó de ir la luz En la mansión No No Isaías está desnudo No 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 ¡Iento que onda cracks buenos días bueno ahorita vamos a grabar un video epic que desde temprano se va a la alberca aquí también tengo al buen Alex y vamos a ver que te para este día es nuestro último día porque ya mañana nos vamos de la mansión por cierto hoy se aplica un video y mañana se va a publicar un video sin editar que está muy bueno que es el cual pues hicimos una investigación aquí en toda la casa a oscuras no había absolutamente nada de luz pues es todo padre, es todo padre, unos sustitos algo cool y mañana y el último video va a ser pues la despedida aquí de la mansión leyenda, va a estar épico también, este video lo voy a grabar entre hoy y mañana porque ya se acaba pues esta travesía con el team leyenda por ahora porque en un futuro nos vamos a volver a reunir y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.